Música Bienvenidos a otro video de GTA de carreritas Oh hermano esta lleno esta Oh la mía caga Oh me quedo afuera Pero esta lleno Oye pero ustedes no estan man Si, 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 si Si, 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 si Un solo Ya vamos a darle Vamos a darle Güey te atreves bien a estos? No van a ser 16 con choco Quien voy a ganar igual, no se Una moto Quien chucha grosso no sabía moto en este No, esta muestras Yo Que elijo we Yo elegí la matita Amigo, me boté de hacia los lados Me da miedo Estoy con una gente que no conozco aquí Me da miedo Amigo, estoy con gente que no conozco Me da miedo Hay alguien que está usando visor Y está con lenta dentro del visor Que eligió moto Hola Amigo, tengo el vaso auto Oh, esta va a salir rota El auto va a hacer cagar las motos La hueá rota Le saqué la chucha a uno Dale, culiao Dale ¿Para qué poner moto en el mapa así? Si, hueón Hermano, yo me pongo la mierda Viste cuando veo jugar más gente Yo se puede estar yendo a la chica Dale, mierda No, me empujó Ese huele más enmagrecido que yo Es más rata que yo Uy, que último, hueón Ah, no, hueón ¿En qué lugar van? Yo voy atrás tuyo, Javier, hueón Te voy a hacerte cagar Chau Chau No, no me estoy cagando No me estoy cagando No, me echaron para abajo No, hueón Es el último, hueón A ver si tu que... Cuántos van en el... Voy en número 14, hueón No, me voy atrás Pablo No, salen de acá, hueón No, me estoy cagando No voy a ganar tu coño, Pablo Uy, te esquenaron, me mando a la queesta a mi Y me mando a la queesta a mi No, sale Javier No, sale Sale, me estás echando Pablo, veo tu miedo Te estoy viendo con la camara trasera No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vos fuiste Mágico Vos me empujaste a la chucha ¿Cuándo? Vos me hiciste ir a la chucha Güey Cuándo, amigo De que estabilató Oye, cuídate, me volví Uy, cuídate Uy, güey Uy, güey No puedo reportar al Javier, güey No, me empujó un auto Puta que bastardo, güey Uy, güey Iba octavo Me ha ido octavo, güey No era ante mío? Sí, en qué momento Iba, güey, al lado de dos, güey No, me chocaron Ay, güey, que me está chocando El Pablo en la vuelta en la supo Pues.... Cabrón, a donde está el Chuto, en qué botón hay que usar frena güey No sé, premen esto, güey Uhhh Su territorio Ah, lo estoy voy detrás, güey No, 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 hue ¿Y a pasar este, güey? ¡Lo pasé, lo pasé! ¿En qué lugar, Wales, ese? wir, Quito, sexto Notamente, gané Hay otra vuelta más Te busco con gente mejor, así vuelve más profesional Puta carros que son malos En que lugar va a girar? En 13 Puta valle de traja, sale culiao Dale vos Nooo Javiereen No, ya te pasé Javiereen Mira la presión Javiere Yo estoy intentando matar 1000 veces al palo No, ese güey me empujó, me mató la chucha Tiene que confiar en las motos, güey Javier 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 No, este güey no está de trompido Javier ¿Vai 11 o 12? Un buen profesional Voy quinto, voy quinto Quinto Vamos Casi cuarto Casi cuarto Es que el lulo, güey Ahí va un güeyon No, me pasó la camioneta ¿Puedo dejarse el lulo, güey? No sé, ya me vengo en el Gerardo, me manda a la chucha, güey A mi no lo manda a la chucha, me intentó chocar y pasó cagando Foda, las autos son más rápidas que las motos, güey No me digas No, que mal cosa Puede ser que te arruiné la carrera A mi, güey, a primero Claro Digo, gacho Sale, culiao Buen décimo No Abro, gato No No Spray Me chocaron, bro Maldito rata El Jim Si me acepto Casi me pinchan la rueda Oye, primero me lleva 2 minutos ya Que rata ¿En qué lugar va el palo? Quinto, pero me chocaron Tengo gonas echando No te lo pidieron, acá el palo Cuarto, cuarto, cuarto Puta, me pasaron Tengo que tener la espalda Me vio el lado de arrancando Esta es la vergüenza del tiempo Es que en vez de apoyarse como team Se va a hacer cagar Iba a decir si por robeno Se va a hacer cagar a los otros Me están haciendo cagar Otra vuelta ¿En qué lugar va el palo? ¿En qué lugar va el palo? Hola, hola Puta, la wea me dio Puta, la wea me dio Ya no ve Ya no ve Ya no ve Ya está Ya no ve Ya no ve Ya no ve Por lo que van ultimo lo pone cero suave Por lo que van rozando la miseria de la carrera ¿En qué lugar va el palo? ¿En qué lugar va el palo? ¿En el cuarto? No, este wea me dio vuelta Hijo de la puta Oh, esta wea me dio Y wea me dio Y wea me dio A la sextima wea Ahora voy 12 wea Gerardo call vai Qué rapaz Ya está afuera, ya está en el modo libre Ya me han salido Pucho que con el ventilador weon ¿Con ventilador? Que we amigo, usted está en la casa Yo voy para corriente dentro de la casa No, fue buen merda weon ¿Cuántas puertas tiene esta wea? No sé, yo sé que voy a la caja Claro, es la presión, ¿vieron? Mejor con muchos jugadores Voy a 21 segundos de fire A 22 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En qué lugar va? ¡Muy bien! ¡13! ¡Oh, ya llegó el primero! Sí, culé El general no llega en la segunda vuelta La última Estaría el primero, otro weon Pero mal, estoy grabando las vellas No tendría emoción a mí, no estoy grabando bien Es como nos pasea por el campo, un trill de sol Este con se va a 40 por hora, weon A mí usted puede apretar el acelerador más Me han dicho eso ¡Oh! ¡Estoy a monte de pasear al tercero! ¡Vamos! ¡Lo choqué! ¡Qué malo weon! ¡No! ¡Estoy haciendo el lula! ¡No! ¡Se me pasó! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡No! ¡Se me fue! Los otros ni siquiera los puedo pillar, weon ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡No! ¡Ya llegaron ya, weon! ¡Te equivoqué, weon! ¡Me van a pasar! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Mira Gacha que al lado del tercero, weon! ¡Fuck! No lo sé, yo estoy melando de que esta bien no gana Este weon Pada el único donde debiera girar Este weon pasa trampa, weon ¡Mira, weon! Los otros weon pasándose todo por la raja, weon Estoy ni ahí, deja decir que no gano no gana ¡Salió! ¡Está sobre el lago, weon! ¡Uuuuuh! ¡Sigue, culiao! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Me cago! ¡Sigue! ¡Vamos a salir no finalizado! ¡H type! ¡Oye, que aburrido! ¡Voy a ver! Voy a ver a Gerardo ¡Qué chucha! ¡No! ¡Oye, por qué nada! ¡Déjate esta horas! Los que ahora no queréis terminar ahora tan feliz Pedía tan poco la vida Ya amigo, nos juguemos otro A donde podamos ganar unos trenes Donde solamente podamos quedar terceros ¡Hermano! ¡Este su puerta de al lado, mío! ¡Y fue en modo, bro! ¡Qué racharo!